El Pleno de la Legislatura Local aprobó por 23 votos a favor la reforma a la Ley de Movilidad, que reduce la vida útil de las unidades de transporte y que obligará a que en 10 años todos los vehículos del Servicio de Transporte Público del Estado utilice combustibles alternos. El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Antonio Rangel, reconoció el esfuerzo para la reforma de esta ley, aunque presentó una reserva para hacer algunas observaciones a algunos artículos en el momento procesal adecuado. Aclaró que se trata de modificaciones de forma como cambios de nombres en numerales y la modificación de un par de plazos a la vida útil, para que se amplíe de acuerdo con el tipo de servicio, con posibilidad de prorrogar hasta por tres periodos de un año cada uno. Servicio colectivo, servicio taxi, servicio mixto, servicio escolar, servicio de personal, turístico, de carga. Todos estos quedarían con una vida útil máxima de 10 años. El servicio de salvamento y arrastre con una vida útil máxima de 15 años. Y el servicio de transporte privado de pasajeros con una vida útil máxima de 4 años, más las prórrogas que se podrán dar o autorizar. El instituto podrá autorizar la ampliación de la vida útil hasta por tres periodos de un año. Las reservas se aprobaron con 23 votos a favor y se turnaron a la comisión de redacción de estilo. Durante la discusión del pleno, el diputado Antonio Zapata aseguró que las reformas abren al Estado el uso de la tecnología para hacer trámites ante una dependencia de gobierno y reconoce la existencia de las empresas especializadas por medio de aplicaciones tecnológicas. Además, que se preocupa por el medio ambiente. Que cuando hablamos de la vida útil de los automóviles, estamos considerando un elemento fundamental que no solo se validen las características físicas y mecánicas, sino que por primera vez se sume la cuestión de que no contaminen, que sean amigables al medio ambiente. Me parece que tenemos que transitar de manera definitiva a reducir en un 60% las emisiones de gases contaminantes. En 10 años, aseguró que todo el transporte público del Estado deberá utilizar combustibles alternos para ser amigables con el medio ambiente. Al inicio de esta sesión de pleno, cuando se trataría como modificación al ejercicio fiscal de Guimilpan, el diputado local del PRI, Mauricio Ortiz Proal, exigió que se le informara con cuánta antelación se les entregaría la información sobre los asuntos que tratarían en las sesiones e incluso amenazó con cuestionar la legalidad de la sesión. Como respuesta, el presidente de la mesa directiva pidió no distraerse del tema de Guimilpan y solo atinó a responder, y Guimilpan, mientras el coordinador de los PRIistas dejaba la tribuna. Con información de Patricia López e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.